El libro de Jeremías El libro de Jeremías El libro de Jeremías ¿Por qué? Porque es un estorbo, es un estorbo, ¿verdad? Para los demás. Y eso en todos los niveles. Aquí nosotros encontramos a Jeremías como diparayo, el rey y todos los secuaces del rey que están en su primer anillo. Fíjense que Jeremías era una persona muy importante. Jeremías estaba en el primer anillo del rey en su tiempo. Sin embargo, los mismos que están también en el primer anillo alrededor del rey lo hacen correr ante las profecías o ante la postura que toma Jeremías ante los problemas de Israel, ante los problemas de guerra, ante los problemas de dificultades. Entonces, queridos amigos, es por eso que Jeremías al final de describirnos toda esta persecución que está teniendo, dice, solamente el Señor es aquel que me puede librar. Y confío en el Señor y confío en el Señor y me pongo en las manos del Señor. Pidamos también esta gracia para cada uno de nosotros. A pesar de los problemas, de las dificultades, a pesar de todas las persecuciones, tengamos la fuerza y la capacidad de aferrarnos al manto de Jesús, al manto de nuestra madre, confiar en el Señor. Y así podemos salir airosos contra todas las situaciones de sufrimiento y contra todas las persecuciones. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.